El laboratorio de esos múltiples del IBI es un servicio que se creó para apoyo a la investigación. Es un laboratorio donde se puede realizar cualquier técnica de biología molecular básica y apoya a los clínicos a desarrollar su investigación o a cualquier otro organismo público como universidades o entidad privada que lo requiera. También se ha creado para dar soporte a la formación de posgrado y cualquier otra actividad de uso comercial. El Instituto de Biomedicina de Sevilla es un centro de investigación biomédica transnacional que se centra en el estudio de las patologías más prevalentes, más frecuentes en la población, cuyo objetivo es investigar sobre las causas de esta patología, los mecanismos por los cuales aparecen las enfermedades para poder diseñar mejores métodos terapéuticos y mejores herramientas para poder resolver esta patología. El IBIS tiene cuatro áreas de investigación que son infecciosas e inmunología, neurociencias, oncología y hematología y enfermedades cardiovasculares, respiratorias y otras patologías sistémicas. El centro cuenta con las infraestructuras más avanzadas desde el punto de vista tecnológico y no solo con eso sino además cuenta con los técnicos de una cualificación específica que requieren este tipo de equipamiento y que no hay en otros lugares. Las tecnologías que tenemos son desde la recogida y el procesamiento de las muestras, de cualquier proyecto de investigación clínica, preparación de las muestras para secuenciar, extracciones de ácidos nucleicos, de ARN, ADN o proteínas, los estudios de cuantificación y calidad de las muestras que se extraen y se preparan, electroforesis de ácidos nucleicos o migración de DNA, estudios de Westerblot para análisis de proteínas, estudios clorimétricos de ELISA para lo mismo, para biomarcadores, o estudios ya más complejos de expresión de genes o estudios de mutaciones o clonaciones. Para hacer los estudios de expresión de genes utilizamos OpenArray, que son plataformas de Array de expresión, o PCR cuantitativa a tiempo real, que es el WIA7, o para hacer PCR cualitativa utilizamos termocicladores. Después están los extractores automatizados de ácidos nucleicos o la elaboración de geles para hacer electroforesis y evaluar las proteínas. Nuestro centro no se ubica de forma aislada en cualquier sitio, sino que se ubica específicamente junto a un gran hospital universitario, como es el Hospital Virgen del Rocío, con la idea de que lo que se investiga en el laboratorio, en la pollata experimentalmente, a nivel celular y a nivel molecular, sea de relevancia para los problemas del campo, los problemas de los pacientes. La particularidad del servicio de apoyo a la investigación del laboratorio de esos múltiples es el espacio que se dota para el estudio de los clínicos, para ampliar su investigación. No es habitual que en un centro exista un laboratorio que dé soporte a la investigación clínica. Les ayudamos a escribir los proyectos, a desarrollar la parte técnica, a evaluar y así pueden complementar toda su investigación clínica. Es importante la ubicación y el entorno porque permite que tengamos mucha más cercanía y mucho más contacto entre el clínico y el investigador básico, de forma que sea traslacional, que la información fluya con mucha más facilidad y podamos tener más acercamiento. Todo eso contribuye a una mejor investigación. Lo recomendaría porque me parece un laboratorio muy bien equipado, con tecnología puntera, con técnicos formados y adaptados a la investigación que se requiere. Estos técnicos están en un nivel que nos coloca dentro de Europa, dentro de los mejores centros de referencia de cada uno de los servicios que se dan en el IBIS. Creo que el Instituto de Biomedicina de Sevilla es un centro de excelencia dentro de la investigación en España. Gracias por ver el video.